STC Noticias, información sin límites. Buen día, le saluda Thelma Portillo, secretaria de SOSEP. Yo le digo reinauguración, por decirlo, porque el hogar de ancianos, como se llamaba antes, el refugio, pues fue, empezó su funcionamiento desde el 2007. Fíjate, ocho mujeres conformamos una asociación que se llama Asociación por Bienestar de Asunción y TAPAN y nuestra visión fue atender al adulto mayor sin distinción de sexo, raza o credo. Pero, todos estos años, pues los adultos mayores han sido bien atendidos, gracias a Dios, a las donaciones de las personas con insumos, en efectivo, o sea que ellos han estado bien. Pero, pues ahora, pues que la oportunidad que me ha dado Dios de estar en un lugar de gobierno donde podemos ayudar, no solo a mi pueblo, sino aquí a nivel nacional, pues surgió la idea de que SOSEP, hacer un convenio con la asociación para que el adulto mayor tenga una atención más integral. Les voy a decir por qué. Ellos gozan de alimentación, de atención, de techo, de medicina y todo lo que abarca la necesidad. Pero SOSEP, en su planificación para la atención de los centros de adulto mayor, ya tiene un médico, pues, para el centro. Antes no teníamos un médico. Hoy va a haber un médico de cabecera que va a estar todos los días pendientes de su salud. Antes tenían que recurrir al centro de salud o pedir la colaboración de un médico de acá, que nunca se negaron, pero hoy van a tener ellos un médico. Ahora el personal son 22 personas que laboran aquí en el hogar. Hubo un beneficio también para crear fuente de trabajo. Además de eso, van a haber más cuidadoras para que los atiendan mejor, porque según el Ministerio de Salud, DRASES, que es el que supervisa los centros de atención al adulto mayor, exige que por cada tres adultos mayores dependientes haya una persona y que por cada seis adultos mayores independientes haya otra persona. Ahorita tenemos 22, pero tenemos capacidad para 60 adultos en este lugar. Entonces nosotros, como escucharon mi mensaje, nuestra idea es atender al necesitado, no importa de dónde sea. Les contaba la experiencia que Cristina, la primera huésped que acá llegó, entró en una silla de ruedas porque estaba muy desvalida, viviendo en la calle. Ella fue nuestra primera huésped. Y deducimos que es de San Salvador, porque no tenemos papeles de ella. Nosotros sabemos que se llama Cristina González porque ella dice que así se llama, pero allá en Tiuca le decían Débora. Entonces ella fue nuestra primera huésped, que no es de acá. Y ahí enterjamos también a otra adulta mayor que era de Jalapa, Doña Marillita, que la quisimos mucho porque los hijos la abandonaron. Entonces el propósito es dar el servicio a las personas en abandono de calle y pobreza extrema. Hay casos así que si uno sale a buscar, encuentra muchos casos. Entonces esa es la visión, que este centro albergue a personas que lo necesitan, no importando de dónde sea. Les ponía el ejemplo, si vemos una persona de otro departamento y está abandonado, está viviendo en la calle y si aquí lo pueden atender, pues hay que atenderlo. Entonces Dios nos va a bendecir más, porque como llama a Jesús a tener misericordia, fe y justicia, ahí vamos a manifestar la misericordia atendiendo la mano al necesitado, mayormente los adultos mayores. Que es que son unos, son tan, como les dijera yo, para mí ellos son tan especiales porque son unos niños grandes, pues. Son unos niños grandes a quienes manifiestan sinceridad, cariño, cuando llegan a identificarse con las personas. Y eso es muy valioso. ¿Los requisitos para que una persona ingrese? Acá hay una trabajadora social que también está en el centro permanente. Se hacen los estudios socioeconómicos para ver qué capacidad tiene o cómo está en abandono. Y una vez tengamos el lugar, pues se aceptan, ¿verdad? Lo primero que se hace es identificar el caso. Luego la trabajadora social va a hacer el estudio socioeconómico y es lo que se va a necesitar. Como usted decía, ¿sí podrían recibir personas de otros departamentos? Sí se puede, sí se puede. Si lo hemos hecho, no entiendo yo por qué no lo vamos a poder seguir haciendo. Si antes teníamos limitaciones económicas y ahora que SOSEP va a cubrir los gastos de la alimentación, ustedes no sé si recorrieron las bodegas, cómo están de insumos. Hemos visto una transformación en el sentido de que hay más personal para que ayude y eso es muy importante. Si lo hemos hecho antes, ¿por qué no lo vamos a seguir haciendo si la persona tiene necesidad? Es importante como usted había comentado el recorrido. STC Noticias. Información sin límites.